Hola, un saludo a todos. Quiero aprovechar para invitarlos al segundo Advanced Anti-Aging Summit que se va a estar llevando a cabo el 23 de septiembre en San Juan. Siguiendo el éxito de nuestro primer Summit, vamos a estar tocando muchos temas relevantes a lo que es la medicina anti-envejecimiento y de longevidad, entre ellos los péptidos, la nutrición, la genómica, las células madres exosomas, plasmaferesis, fenolíticos, xenoterapéuticos, en fin, muchas de las estrategias que estamos utilizando e integrando hoy día clínicamente para atender el tema del envejecimiento. Vamos a estar invitando múltiples conferenciantes tanto de Estados Unidos como internacionales y obviamente locales. Así que va a ser algo muy, muy interesante que creo que todos los profesionales de la salud le van a sacar un provecho. Los esperamos. Los esperamos.